cómo andan amigos qué tal bien acá estamos para hacer un nuevo tutorial pedido por nahuel lobato pide una hermosa chacarera de aldo monjes cuando escucho chacareras bien les cuento yo la toco en mi menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta chacarera y después como siempre vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así cuando escucho chacareras linda bien amigos vemos esa intro paso a paso muy bien vamos a empezar haciendo rasguido de chacarera en si 7 y mi menor así hasta ahí mantenemos el menor y vamos a hacer esto agregando el mení que en el tercero de la primera hacemos primera segunda tercera volvemos a tocar la segunda pasamos a un si 7 con el dedo en la quinta y tocamos quinta y primera segunda tercera segunda tercera volvemos al mi menor y tocamos sexta tercera y cuarta todo esto anótenlo porque ahora quizás parece difícil pero cuando tengan anotado y lo empiecen a practicar va a ser fácil entonces bien lento después del rasguido empezamos se repite se repite y otra vez y ahora para finalizar mantenemos en mi menor y hacemos bajamos desde la quinta quinta cuarta tercera ponemos un si 7 tocamos tercera y quinta cuarta cuarta tercera segunda tercera y caemos en mi menor y cuando ponemos mi menor tocamos sexta y tercera y ahí empezamos a rasguear la chacarera bien simple es muy fácil vamos a repasarla nuevamente lo hago bien lento miren después del rasguido hacemos y ahí empezamos bien les recalco nuevamente lo que les digo siempre no se olviden de tocar las cuerdas graves cuando les digo sexta cuarta y quinta porque esa es la esencia de la cintura que hacemos nosotros no es lo mismo esto a esto ven como cuando tocamos las graves llena y siguen sonando bien amigos voy a hacer toda la intro de corrido y ya empezamos con la chacarera y los acordes caemos acá y empezamos en do en me da pasamos a un re mayor sol mayor ahora ponemos un la mayor ahí en estilo ya cambiamos a un sol mayor volvemos a un si7 con el dedo en la sexta y nuevamente Todas las estrofas hasta el estribillo con los mismos acuerdos Quisiera morir cantando la chacarera y seguir chacarereando las estrellas Y ahora el estribillo, igual Perdóname chacarera si mal que cante, pero como sus tan gauchas que cantó otra vez Y ahí termina la primera parte, linda Bien, vamos a ver cómo es la segunda Y vamos con la segunda El vino me pone sonso de madurana Y cantando chacarera se da por sonar Ay, chinita, si supieras que yo y no por vos Y el flamear de tus polleras se mata el sombrero Si es que las coplas se mueven y van al cielo Cuando muera chacarera se pone Disculpen los antiadeños y mal que cante Entonces hasta que aprieta el canto otra vez Qué linda chacarera, ¿eh? Linda y sencilla Fácil y hermosa para agregar al repertorio Bien, acá cuando terminé la tercera estrofa Agregué un repique que lo vimos siempre Cada vez que hacemos una chacarera y hay un repique se los explico Pero quizás en este momento está mirando alguien por primera vez un tutorial mío Y dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Así, miren, vamos a hacer la última estrofa Si es que las coplas se mueven y van al cielo Cuando muera chacarera se va Acá justo en voz cambia Se va Es así Pam, 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 pam Y ahí enganchamos con el trivillo en do Disculpen los antiadeños y mal que cante Bien, es así Mano así Hacia abajo Pulgar hacia arriba Mano hacia abajo Pulgar hacia arriba Chasquido Hacia abajo Hacia arriba Y ahí ya bajamos con el do del estribillo Entonces, esto quedaría de esta forma Lo voy a hacer lento, miren Y ahí en do empezamos Disculpen los antiadeños y mal que cante Entonces, tarda que apretar el canto de la vez Bien, amigos Hermosa Linda para agregar Aparte es una chacarera antigua Y siempre hay que tener temas de antes Temas viejos Que son los que forjaron Nuestro folclore, ¿no? Y también temas nuevos Temas contemporáneos Porque hay muchos compositores Muchos autores contemporáneos Que hay que sacarse el sombrero Pero bueno Cada tanto una chacarerita De las de antes Viene bien Amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero Y aguante la música ¡Gracias!